Ok, nos escribe María Alicia Pascual desde las residencias Delta en Santa Mónica Caracas y tiene también, al igual que la primera pregunta, tiene una inquietud porque ella dice que en su apartamento tiene una filtración de hace muchos años que se origina en el estacionamiento de la planta baja que es un área común. Hoy en día está afectando considerablemente el techo de los puestos de estacionamiento ubicados en el sótano y uno de ellos es un puesto de su propiedad. Ha dirigido a la Junta su comunicación y la Junta de Condominios pues les ha dado la explicación o la respuesta de lo que ellos pueden hacer. Entonces ella quiere saber si esa respuesta que le da, tanto si la diligencia que ella ha hecho, pidiéndole a la Junta de Condominios que les haga la reparación como la respuesta que le da la Junta de Condominios es lo más adecuado. Ella quiere saber qué hacer. Fíjate que aquí no hay, aquí no hay muchas cosas que, aquí no hay muchas cosas que decidir, porque aquí realmente lo que hay es que reparar. O sea, si nosotros tenemos una, hay un daño que está ocasionado en áreas comunes y ese daño amenaza la persona, la vida o los bienes de un propietario o de varios de ellos, lo que hay que hacer acá es justamente empezar a hacer las reparaciones. Ellos explicaron en una respuesta que, bueno, que solamente se ha recaudado parte del dinero necesario para hacerlo, que necesitan cubrir cuotas especiales y que todos estén dispuestos a pagarlos. Y que hasta tanto no se realice una asamblea para aprobar esas recaudaciones, pues ellos no podrán hacer nada porque justamente el dinero viene de la comunidad de copropietarios. ¿Qué puede ocurrir, por ejemplo, de no hacer esas reparaciones a tiempo? Que tal vez la placa se le pueda venir y pueda caer o bien sobre su vehículo o bien sobre alguna persona que esté transitando por esa vía. Y ahí los daños van a ser muchos mayores. Esto es verdaderamente, es una encrucijada porque la administración, el administrador o la junta de condominios tiene razón. Si no hay dinero para ir adelantando esas reparaciones y la comunidad de copropietarios no paga, a pesar de haber hecho todas las cobranzas, porque hay que revisar si de verdad se están haciendo, si hay una política de cobranza efectiva, si se están haciendo todas las diligencias que hay que hacer, si están actuando con la diligencia necesaria para resolver ese problema, que de momento es de una sola persona, pero puede llegar a ser de varias y puede llegar a ser de muchos si ha ido por un accidente. ¿Quién sería el responsable de si esa placa se viene y en el mejor de los casos hace daño a un vehículo, pero en el peor de los casos pudiera caer sobre una persona? Si se hace una investigación hay que revisar si el administrador no fue diligente, no pidió los presupuestos, no hizo la cobranza, él pudiera llegar a tener la responsabilidad. Pero si este mismo administrador ha convocado a asamblea, ha establecido las cuotas extraordinarias, ha hecho la cobranza que ha debido hacer, ha recaudado por la vía extrajudicial lo que sea necesario y las personas no le pagan. Y para poder ir a una, a poder cobrar efectivamente hay que utilizar la vía extrajudicial. Si no tienen dinero para hacer la reparación, mucho menos va a poder una comunidad de copropietarios afrontar un juicio en contra de los morosos para poder hacer algo que es rápido, que es, que es, es importante. Hasta ahí llega la responsabilidad del administrador. ¿Qué pudiera, qué pudiera hacer Marily, que es quien nos está escribiendo, qué pudiera hacer Marily ante una situación como esta? Bueno, mira, a pedir un presupuesto, saber cuánto saldría esa reparación, cuál es el costo de esa reparación. Y además de eso, además de eso, ver si con su propio peculio puede hacer esa reparación y que la comunidad de copropietarios le pague a ella lo hecho. ¿Cómo se hace eso? Bueno, justamente la Junta del Condominio puede levantar un acta donde ella entrega el presupuesto y señala que de acuerdo al artículo 21 de la ley de propiedad horizontal, este acto es de inminente conservación, de una urgente reparación porque de no hacerlo, pues va a correr riesgos su vehículo o la vida de cualquier persona que en ese momento esté transitando. Si ella tiene los recursos, el artículo 21 es la solución. Y la solución es que la he visto en otras partes, bueno, ¿cuánto tienen ustedes reunidos? Tienen el 60%, yo coloco el 40%, vamos a resolver eso y vamos a ver de qué manera la comunidad de copropietarios se compromete a pagarme el otro 40%. Esa solución es factible totalmente, pero tiene que quedar muy claro, tiene que dejarse el presupuesto, tienes que documentar con fotografía, tienes que anexar todas las cartas que has pasado solicitando la reparación inmediata de ese estacionamiento, de ese techo y reunir porque al fin y al cabo se trata de tu propiedad o de tu vehículo. Y si no, pues bueno, temporalmente mientras se recoge el dinero que puedas utilizar y que te puedan ceder otro puesto de estacionamiento, porque corres riesgo en esta situación. No es nada fácil, no es nada fácil cuando la comunidad está económicamente deprimida, no hay dinero, depende del tipo de edificio de que se trate, o si el propio propietario no puede resolver esta situación, porque tampoco tiene los recursos para enfrentar y afrontar toda la reparación a la que se debe. Hay que, tendría que tener muchos más datos para poder saber qué pueden hacer. Pero lo que sí te puedo decir como sugerencia, porque en todo caso hay que ver con documentos en manos que se puede hacer, revisar cuáles son las opciones, saber si puedo estar en otro estacionamiento temporalmente, pero seguir cobrando, seguir llevando adelante los gastos de reparación y los gastos de esta reparación urgente antes de que se convierta en un grave conflicto. Pero no bajar la guardia, seguirlo haciendo, seguirlo intentando y llegar a los acuerdos que sean necesarios en este caso. De esta manera le damos ya respuesta a este caso que nos envía nuestra amiga Marily desde este condominio ubicado en la residencia Delta de Santa Mónica, Caracas.